In 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 hola, Lomas In 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 Estar en tradita en carne Te ves bien con ese traje de baño Y hacer un salto sorprendentemente pantalano Adrián Orellana Es que usted tenga el biotipo ideal ¿Qué nota le pone a él? No resiste análisis Te hago un salto así como de niñito de cuatro años. Eso está totalmente out. In, in, out. ¿Y usted sabía que está lo más out? Out. Criticar al jurado por Twitter. Yo voto por lo que veo. Si tengo errores o no tengo errores, lo veré yo en mi casa con la almohada. Pero si tengo que decir algo, lo digo cara a cara. Así que soy Bernardo, que no se esconde detrás de un teléfono. In, out. ¿Usted sabe que una de las cosas más out ser el favorito de la gente y tener al final el mismo puntaje que Bambam Morales? Eso. Out, out. In. Una de las cosas más in es que usted desempate. Y sobre todo, si usted desde los diez metros se hace un salto wonderful, wonderful. Pedro Astorga. O sea, maravilloso. Una de las cosas, pero, más out es pegarse un guatazo en los entrenamientos. Eso. Está out, out. In, out, out. ¿Usted sabía que una de las cosas más in es caerse en el estudio? Como me caí yo. Muah. Y se ve como me gritaban. Ídolo. Escucha, escucha a tu público. Ídolo, ídolo, ídolo. Eso está sumamente ídolo. Besitos para todos y para todas. Los amo. Gracias, Gonzalo. Nosotros también te queremos mucho.